chale fuck ahora si que chale ni pedo y 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 m y y y y lo bueno que pasa a mí no le pasó a alguien más una chica alguien y se haya podido haber golpeado para estar me lo vamos a poner para acá para el medio de del monte sacarlo de la De la carretera para que Este no le No le afecte a alguien Pues ahí estamos Lo bueno que Lo bueno que no pasó a Mayores Que todo solo fue El susto Y pues el príncipe azul Quedó bien No le pasó nada al muñequito hermoso Todo tranquilo Que eso es lo importante Que no le haya pasado algo a él Porque si le pasa algo a él Pues Lo pongo muy triste Bueno Pobrecito, nomás la gantita aquí se Se le marcó poquito Pero fuera de todo Ahí estamos Chilo